Señor Rodrigo Flores, por favor, un aplauso. Está feo, pero se merece su aplauso. ¡Órale, güey! Mi querido Rodrigo, buenos días. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Rodrigo les trajo audífonos. Le pedí que les traiga para todos, pero no les trajo. No, nada más trajimos como 10, ¿no? Pinches codos. Luego ya no les compren tanto, ¿eh? Para que se quejen. Ahí de Adriana quiso uno, ya levantó la mano. ¿Qué pasa, Adriana, por sus audífonos o no? Podemos hacer un concurso que ponga las primeras órdenes de AVR, otros audífonos, unos True Wireless. A ver. 10. Primero explícales cuál es el AVR. Ok. Enamóralos. Bueno, de hecho, vamos a lanzar el 17 de julio una nueva serie de JBL. ¿Vale? Anteriormente, nuestros AVRs eran muy enfocados a Arkham. Nuestro MSRP más barato era el AVR 5, que era 2,000 dólares. Ahorita nos vamos a sumar a todo lo de consumo. Más bien, esto es premium. En esta serie vamos a tener los AVRs de JBL, que se llaman MA. Y la nueva serie de Stage. Ustedes van a ser los primeros en México en verlos, escucharlos. Ya están en la parte de atrás. ¿Qué AVRs están utilizando ahorita para sus proyectos? ¿Nada? ¿No usan AVRs? Ya ni hacen cines, ¿verdad? Síntesis. Síntesis es la opción correcta. Eso lo seguimos haciendo, eso lo seguimos haciendo. Pero queremos sumarnos al segmento donde estamos en el... Nuestro punto de precio va a ser de 399 dólares hasta 1,499 dólares. Desde 5 canales hasta 9 canales. Pero vamos a poner un videíto para que ustedes vean y que sea mucho más explícito. Voy a cambiarle acá. En el video les va a dar casi todo lo que tenemos. Ok. ¿Podemos tener audio y Samudio? ¿O no? ¿Estás listo para esto? En el video les va a dar casi 35 años. ¡El video les va a dar casi todo! ¡El video les va a dar casi todo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos cambiando mucho a JBL ya que es lo que está permeando todo el negocio que tenemos actualmente para Harman y vamos a hacerlo así. Gracias por ver el video. ¿Por qué lo hicimos? Porque como les explicaba, todo lo que es el segmento va a ser tanto audio y video y la idea es simplificar todos, 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 todos los equipos. A lo mejor no es tan conveniente para ustedes para que automatizan. Pero siempre hay un cliente en el cual va dirigido a tener un cine de entrada o poderlo complementar. Vamos a tener funciones en pantalla. Vamos a tener 5 modelos, desde 5 canales hasta 9.1 canales. Todos son Bluetooth. Y le das al que sigue esa música, por favor. ¿Al otro? Ok. De aquí vamos a empezar. Nuestro rango de precio va a ser desde $399 a $1,599. Son 5 modelos. Vamos a tener todos los formatos, tanto para streaming, Spotify, Chromecast, HDMI, Bluetooth, todo lo que viene ahorita. Y actualmente, Harman acaba de comprar Rune. ¿Quién sabe qué es Rune? Y para almacenar música y para todo este tema. Vamos a hacer algunas plataformas también. Lanzamos Núcleos el siguiente año. Pero Rune también se adapta a este tipo de equipos. Y vamos a hacer, por ejemplo, configuraciones desde 5.2, 7.2. Todas las configuraciones que quieran hacer, lo vamos a hacer por medio de este. ¿Avanzamos a Modio, please? Ahí está, chingo. Ya regresé. Bajo. Ok. Es un desarrollo y una investigación muy, muy grande a nivel de qué quieren los dos milenias en cuestión diseño. Ya no quieren la caja negra. Sé que actualmente todo lo ponen en rack. Pero si hay algo muy, muy interesante, que todo lo que están haciendo, lo que se está desarrollando, va muy de la mano con todo lo que tenemos en el hogar. Entonces, vamos a tener dos modelos. Uno con pantalla OLED. Todo va a ser Wi-Fi. Vamos a tener un solo control remoto simplificado. Vamos a tener una app para poder controlar. Y vamos a tener una otra, la misma app, en la cual vamos a poder ecualizar, controlar todo desde nuestro control remoto. Todo desde que sea de la app. Que si es iOS, no necesitas micrófono. Si es Android, vas a necesitar un micrófono externo. Y así empezamos. El más básico, vamos a tener dos colores, blanco y negro. El más básico va a ser el MA310, que es únicamente 4K. Es Bluetooth, no es Wi-Fi, solamente es eso. Después vamos a subir al MA510, que cambia, cambia potencia, cambia, puede manejar hasta 4 Ohms, puede bajar a 4 Ohms. Toda la amplificación es digital. Y el 710. Todos estos, si ven la pantalla es monocromática, prenden en naranja. Y los dos más arriba, que va a ser el 7100, High Performance, y el 9100, High Performance. Ahí vamos a poder tener dos zonas. Se va a llamar Party Mode. Y la pantalla es OLED. Aquí vamos a poder... Aquí vamos a poder ver si estamos conectados tanto a Tidal, como a todos los streamers. Aquí va a pasar toda su pantalla, lo van a ver aquí. Adicionar tiene una LED de iluminación en la parte de abajo, que puede ser este dimmer. Ese lo tienen ahí visualmente, te lo van a poder ver. Y especificaciones, ¿no? Si se dan cuenta, desde el 310, el 510, el 710, 7100 HP. Aquí tienen todas, todas, todas las especificaciones. Ahora, ¿sus clientes no les piden tornamesas? Ya a partir del 7100 tiene una entrada de tornamesa, Fono. Nosotros tenemos dos series. Ahorita no traigo para presentárselas. Toda la serie clásica estamos lanzando también amplificación, lo que es reproducción, streamer, y nuestras tornamesas. Lo está yendo bastante, bastante bien. Si quieren otra sesión, lo agendamos para que lo puedan ver. Y ya todos también tienen entrada para tornamesa. Ya es desde el 710 hasta los 3 modelos más atrás. Y tenemos el benchmark, ¿no? Contra quién vamos, contra quién somos los más frontales, quién es nuestra competencia por segmento, por modelo, por todo este tema. Está todo muy, muy, muy mapeado. Tanto con Denon, con Sony, con Yamaha, todo este tema. Pero, ¿en qué nos diferenciamos? En el diseño. Sí les pido, encarecidamente, que vayan, lo vean. Están los dos modelos, el monocromático, el cuadro de pantalla. Y están bien, bien buenos. Entonces, aquí vamos con el 510. Aquí ya es otro modelo. Digo, es otro bench. Cambia con diferentes modelos de marcas y especificaciones. Y si ven en precio, estamos bien, bien competitivos. Y aquí el 7100. Y a partir de 710 pueden hacer dos zonas. Puedes trabajar 5.1 y hacer otras dos, otra zona. Y 8100. Y algo que vamos a lanzar nuevo, que se rediseñó, son todos los bafles. Son bafles de la línea Stage. Vamos a empezar desde un map de 299 a 599. Viene con todo lo que es el sistema de corneta, que es HDI. Que es el nuevo formato. ¿Qué cambiamos? Cambiamos el formato de HDI. Para tener mayor dispersión, izquierda, derecha, arriba, hacia abajo. Les pido cuenta que las vayan a escuchar. Están bastante buenos. Dimos un upgrade de enlocución medios. Todo crossover. Estos postes no son para bicablear. Vamos a tener ahí mismo, vas a entrar. Y vamos a subir para las de surround. Tienen una conexión como un puente. Y en la parte de atrás la van a poder cablear. Si lo ven, todo el diseño es totalmente diferente. Vamos a manejar dos colores. Uno que se llama late y otro que se llama expreso. Entonces, todo lo que es el idioma en cuestión colores, todo este tema, lo estamos manejando porque todo el research se hizo basado a las palabras que más busca la gente. Aquí está lo que les decía. Conectamos aquí, bajamos acá y acá hacemos el puente para hacer las de Atmos. Podemos colocar tanto como si fueran surround. Se pueden colgar o pueden ponerlas con bracket. Empezamos de la de 4.5 pulgadas de 2.99. La de 5.5, 3.99. Vamos a manejar dos torres. Una de 6.5 pulgadas con doble de 6.5 pulgadas y otra con doble de 8 pulgadas. Dos subwoofers, 10 pulgadas, 300 watts. 12 pulgadas, 500 watts. Únicamente vamos a manejar un solo central y un par de surround. También vamos a tener accesorios como son los pedestales. Todo viene brandeado con JBL. Y aquí está el bench con cada una de las marcas donde estamos competitivos. Con nuestra competencia directa. Los subwoofers. Y vamos a poder hacer configuraciones para que se den una idea. ¿Cuánto sería un sistema 5.1 con Bookshelf? 2.000 dólares. O, bien, subimos con un sistema un poquito más grande de Bookshelf, con de 5.5 pulgadas, 2.500 dólares. Con torres en 5.1, 3.000 dólares. Con torres un poquito más grande, 3.900 dólares. O, inclusive, si el cliente quiere ir escalando, puede empezar con un par de bafles y irlo escalando. Lo podemos ir haciendo de esa manera. Prácticamente ese es todo el lineal. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dime. MSRP Estados Unidos. ¿Alguna otra duda? Dime, dime. Seguimos con Rebel. Lo único que va a seguir, nos vamos a mantener como en un espacio un poquito más alto. Seguimos con F328 Berilio, con toda la serie Berilio llegamos. Lo que se sigue, performa. Lo que se va para afuera es todo lo que es concherta. Cambiamos también en amplificación para síntesis. Vienen los nuevos modelos. Ya son propios. Ya no vamos a depender de Crown. Van a ser totalmente JBL. Que sí, que también algo que ustedes consumían, que era mucho, era este DD8, de Lexicon. Ya no hacemos nada con Lexicon. Ya nada más hacemos procesamientos internos, o para cine, o para síntesis. Hacemos todo el procesamiento. Pero DD8 ya dejó de existir. Estamos lanzando los nuevos multicanales en JBL. Van a ser precio mucho la mitad de lo que tenía, la mitad de precio que era un DD8. Estos llegan este mes también. Si quieren, se los presentamos. Ya también Smart Labs tiene puestas PIOs. ¿Alguna otra duda de Harman, de Luxury? Dime. Sí. Sí, sí, sí. Ya traen todos los DSPs integrados. Y son compatibles con todos los sistemas de Control 4. Ya trae todos los drives, ya trae todo para que lo puedan ocupar. Como ustedes lo quieran. Dime. Esas mismas. Existe la stage. En el principio del video, si quieren, ahorita lo regresamos. Está la serie de Architectural, en la cual todo es stage. Es el mismo tweeter, los mismos componentes, la misma onda de guía. Todo, pero para Architectural. Y la verdad es que los puestos están bastante buenos. Tenemos una en particular que va en techo, pero tiene dirección. Como las de síntesis, pero en esa serie. Y la verdad es que el precio está bien, bien atractivo y tiene mucha tecnología. Tú puedes seleccionar, tú puedes... Exactamente. Tú lo puedes configurar desde el 7100 para arriba. Tú puedes hacer lo que quieras, configuración. ¿Alguna otra duda? ¿Ya los vieron? ¿Quién ya los vio? ¿Quién los ha escuchado? ¿Nadie? ¿Vas a escuchar? La verdad vale mucho, mucho, mucho la pena. Es un segmento que anteriormente no teníamos. Como les decía, nuestro AVR más barato de Arkham. ¿Alguien conoce los AVRs de Arkham? Se escuchan totalmente diferentes. Esta amplificación es totalmente digital. En los de Arkham maneja todo lo que es amplificación clase G. Son más robustos, traen transformador toroidal. Es otro tipo de equipo. Este es como para serie entrada. Si quieren algo para arriba, tenemos este pop que se vería todo lo de Arkham. Si quieren procesamiento, seguimos siendo con síntesis. Mande. Desde AVR21. AVR21 de Arkham. De Arkham. JBL todo es digital. No maneja transformador toroidal. No sé qué tanto vendan equipos estereofónicos. ¿Se los piden o...? ¿Por qué? Porque si tenemos tiempo, podemos ver algo. ¿Quieren ver algo de eso? Denme un segundo. ¿Puedo escuchar a mi computadora? ¿Puedo escuchar a mi computadora? ¿Puedo escuchar a mi computadora? Gracias. 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 ¿El otro para adelante, Samudio? ¿El otro? ¿Otro? Entonces, aquí la marca estamos posicionados como algo muy clásico. Estamos haciendo mucho marketing, en el cual vamos a subir la marca con todo branding, con todo lo que es el diseño de imagen, todo, para posicionarla donde actualmente están las marcas de ese mismo nivel. ¿El otro para adelante, Samudio, por favor? Vamos a empezar con SA5. Esto es únicamente estereofónico. No vamos a hacer nada de AVRs hasta el siguiente año. Pero aquí vamos a meter un amplificador de dos canales, 50 watts, amplificación clase AB. Aquí lo que más nos destaca es que viene mucho con entrada para tornamesa. Todo lo de estéreo que salgamos ahorita va a ser muy enfocado a estereofónico. ¿Vale? Y lo que más destaca en lo que es ARCAM va a ser en los DACs. Todos nuestros DACs son de grado audiófilo a partir del SA5, del SA15, el SA25 van subiendo de grado y tienen mejores características. ¿Le das otro para adelante, Samudio, por favor? Después tenemos el SA15. ¿Te saltaste uno? No, sí está bien, perdón. SA15 es dos canales, 100 watts, clase AB. Sigue siendo Bluetooth. Tiene AMFM. Y también su DAC ahí ya cambia. Y el MAP va a ser de $1,299. Lo que venden amarillo son los precios que vamos a tener más o menos en retail. Obviamente ustedes tienen un precio totalmente diferente. Después el 25, que va a ser el más grande de la serie. Este modelo ya es 90 watts, clase G. ¿Todos saben qué es clase G? Combina una etapa, empieza con clase A desde 0 watts hasta 25 watts. Trabaja clase A. Y después combina clase A a B para tener mejor desempeño. Es clase G. Es una tecnología diseñada por ARCAM. Este modelo se escucha totalmente diferente. Y aquí la gran ventaja es que va a tener mejor calidad, mejor empuje, va a tener mejor amperaje, mejor control sobre los baffles. El que sigue, Samudio, porfa. Y después esto es lo que les decía. Esta es la serie Classics de JBL. Aquí vamos a drivear todo, todo, todo a la marca. Internamente vamos a manejar cuatro modelos. Ahorita actualmente nuestras ventas van 60% más estereofónico que ABR en este segmento de precio. Y vamos a manejar una tornamesa. Esta es nuestra primera tornamesa que tenemos en esta serie. Si ven es todo como muy vintage. Los costados son madera. El panel frontal es aluminio cepillado. Y tenemos esta tornamesa. Su MSRP va a ser de 9.999. Le das para adelante este Samudio. Vamos a tener un streamer que está muy de moda en el cual vamos a tener todas las plataformas. Vamos a poder tener tanto Tidal, todo lo que quieran. Va conectado a modo red. Y también está preparado para Rune. ¿Vale? Después vamos a seguir con un CD. Soporta FLAC. Soporta MEPRETEST. También es 24 bits. 96 kilohertz. Todos los formatos los soporta sin temas. 6.999. Y este es el SA550. Prácticamente la máquina es un Arkham. Internamente es como el SA25. Son 85 watts, clase G. Y aquí también tiene Bluetooth APTX. Y entrada de tornamesa. Aquí si ven toda la serie. El LED en la parte de arriba que es la corneta muy distintiva de JBL. Que es el Twitter de compresión. Prende naranja. Toda la serie. Ha sido muy, muy, muy aceptada. Y la verdad es que es un muy, muy buen equipo. Y de ahí los MAs. Ya sáltale si quieres todos. Eso ya lo vimos. Que son todos los precios. Prácticamente eso es lo que tenemos ahorita avanzado. Y, ah, no. Me falta enseñarles lo de Stage. De un segundo. Bueno. Gracias. 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 Prácticamente lo que vamos a ver. Lo que les decía. Lo de arquitectura al de JBL. Tenemos todo un segmento completo. Para todo esto. Estos son los nuevos amplificadores que vamos a tener. Multizona. Muy similares a lo que teníamos con DD8. Ocho canales. Dieciséis canales. No van a tener todos los features que tenía DD8. Pero sí van a tener. Son bridge. Puedes hacer bridge en cada uno de los canales. Eso lo lanzamos ya en julio. Y esta es la serie de bocinas tanto para in-sealing como para in-wall. Vamos a tener modelos de ocho pulgadas. De seis y media pulgadas. Lo que es el 260. Digo, el 250. Puede actuar como canal central o bocina principal. Puede ser tres vías. Vamos a tener dos frontales. Una de seis y media pulgadas y una de ocho pulgadas. Eso puede complementar toda la serie. Cuando el cliente no quiera tener bafles de torre. Complementar con esta serie. O si vamos a meter bafles de plafón. Esta es la serie que sería compatible con ella. En cuestión Twitter. Es en cuestión todo lo que es la onda de guía. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Entonces vamos a hacer el concurso. ¿Quién va a poner la primera orden de los AVRs para que se lleve unos audífonos? No se amontonen. Pero bueno. Pues dudas, lo que necesiten. A mí me gustaría mucho que lo pasaran a escuchar. Y pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Quién fue? 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 ¿Quién fue?